Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy es Nochebuena ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Estamos aquí Como pueden escuchar Todavía no pueden ver, pero pueden escuchar Estamos aquí en familia Haciendo la comida Han sido bastantes días pesados Ya estamos cerrando el año Ha sido un año muy difícil este año Muy complicado Por muchos factores Empezando por las enfermedades Y terminando por las enfermedades Pero dando un poquito malilla de la garganta Pero aquí andamos para todos ustedes Bueno, les vamos a mostrar un poco De lo que es nuestra cena O fue, porque ustedes están mirando este episodio El lunes Pero les vamos a mostrar Vamos a hacer tamales Los famosos tamales de nuestra mamá Pozole Menudo Y pues todo lo demás ¿No? También vamos a enseñarle un poquito De la abertura de regalos Para todos ustedes Y pues en un ratito Llegan los demás invitados Espero que les guste el nuevo episodio Quédense con nosotros Yepa, chepa Bueno amigos Les voy a enseñar Más o menos Cómo va la comida Bueno Antes de enseñarles Miren en el patio de atrás Cuando abres la puerta Lo primero que ves Es un póster de nosotros Gigante Es de una de nuestras presentaciones Creo que fue en Magdalena de Kino En Sonora Ahí está ¿Dónde estoy? Aquí estoy Ahí Ahí está Chiquilín El Lobo Yo Calixtro El Noel Y mi papá Y bueno Ahí una foto sale hasta El maestro Víctor Blanco Que ya no está con nosotros De hace mucho Debe estar el prudencia Pero por cuestiones de logística Se usó una foto vieja ¿No? Pero Pero Ahí lo tienen Déjenme Les voy a cambiar la cámara Para mostrarles Cómo va la comida Ok Miren Aquí adentro Se está haciendo La Déjenme Ok Se está haciendo la carne Para los tamales Para el pozole Ahí va Ahí va Falta mucho ¿No? Esa es la La carne que se utilizaba En los tamales Y falta lo del pozole Y el menudo también Que se va a hacer Pero Es muchísima Comida O va a ser Muchísima comida Por hoy para mañana ¿No? Pero Les vamos a seguir mostrando Un poquito ¿No? De lo que De lo que va ocurriendo Aquí el día de hoy Bueno amigos Seguimos aquí En la En la noche buena Aquí estoy con Mi querido padre El gran Mauro Martín Que les va a mandar Un saludo a todos Anda Anda súpito Vamos a Estarles enseñando Un poquito Como les comentaba De lo que estamos Haciendo el día De hoy Como nos estamos pasando Ahí está el arbolito Miren Los regalitos Allá Allá abajo Y Mis papales Les quería comentar algo Para que no se lo pierdan Aprovechando este episodio Del día Lunes Les tenías una sorpresa ¿No? Para todos nuestros Suscriptores y miembros Del canal Pues sí Claro que sí Pues Primero Quiero decirles Que es un placer Estar nuevamente Hablando con ustedes Compartiendo Nuestras Vivencias Y pues Tenemos algo muy especial Para la Siguiente semana Me gustaría Va a ser un programa En vivo Entonces Y vamos a Tratar Asuntos Vamos a decir Que son Vivencias Muy especiales Que tuvimos Como los Sharks Y como Frankie Los matadores Entonces A grandes rasgos Les puedo decir Que Que vamos a Tratar Sobre Pues Una quinceañera Que En la que Tocamos Los Sharks En mil novecientos Sesenta y siete En el Estado de México En En este Y Allí este Tuvimos el Gusto de Alternar Con El trío Los Panchos Mis respetos Con La gran orquesta De El cubano Mariano Mercerón Con El mariachi Vargas De Tecalitlán Y Con quien más Este Oh Y con La gran orquesta De Luisito Arcaraz Junior Que entonces Estaba Recién Casado Con Dacia González La La actriz Y Dacia Venía Embarazada En ese Tiempo Entonces Vamos a Hablar De esa Ocasión Que Fue Un Baile Que Tocamos Una Quinceañera Pero Muy Sui Generis Una Quinceañera Muy Especial Porque Echaron La casa Por la Ventana Como se Dice Vulgarmente Y Pues El La Fiesta Terminó A las Siete De la Mañana Entonces Quisiera Comentar Más A fondo Esto Y La Gente Que En el Programa En vivo Pues Los que Quieran Los que Tengan Preguntas Sobre Todo Preguntas De Ese Evento De Lo Que Pasó Por Qué Cómo Etcétera Etcétera Pues Son Bienvenidos A Estar Con Nosotros Nuevamente Y También En el Nuno Programa Vamos A A A A A Comentar Algo Especial De El Trio Los Panchos El Gran Trio Los Panchos Del Güero Gil Gran Amigo Y También Él Y Su Su Hijo El Güerito Gil Y Este Que Gracias a Dios Nos tocaron Unas Vivencias Impresionantes Con Ellos Estuvimos En En Muchos Lugares De México Y De Estados Unidos Alternando Con Ellos Pero Principalmente En Esta Quinceañera Ellos Estuvieron Presentes También Y Fue Una Quinceañera Que Terminó A Las Siete De La Mañana Del Día Siguiente Este Así Que Pues Los Estamos Invitando A Que A Que Nos Hablen Y Nos Comenten O Nos Pregunten Lo Que Gusten De Esas Dos Vivencias Muy Interesantes Sobre Todo Con Íconos De La Música No Nada Más Mexicana Sino De La Música Mundial Como Gran Trío Los Panchos Del Güero Gil Y Este Pues La Orquesta Luisito Arcaraz Junior Mariano Mercerón El María Chivargas De Tecalitlán Y Pues Y Algo Más Que Probablemente Se Me Olvide Porque Ya Pasaron 50 60 Años Así Que Poquito Lo Que Me Acuerde Va A Ser Muy Bueno Bendiciones Para Todos Y Este Un Placer Estar Con Ustedes Ya Escucharon Amigos El Siguiente Jueves A Partir De Las 8 PM Sería Jueves A Ver 25 26 27 27 28 Jueves 29 De Diciembre Vamos A Estar En Vivo No Se Cuanto Tiempo Vamos A Durar En Vivo Pero Los Invitamos A Todos Que Nos Hagan Sus Preguntas Todo Lo Que Quieran Saber Lo Que Les Acabe Platicar Mi Papá Lo Que Va Estar Platicando Para Que Nos Manden Saludos Nos Hagan Todas Sus Preguntas Y Pues Los Esperamos Y Pues También Celebrando El Año Nuevo No Vamos A Despedir Este Año Con Todo Pues Feliz Navidad Les deseamos A Todos Y Feliz Año Nuevo Que El Siguiente Año Sea De Bendiciones Y De Y De Puro Gozar Y Este Darle Gracias A Dios Por Estar Vivos Y Gozando De Su Creación Así Es Nosotros Seguimos Aquí Gracias De Grandpa Para Grandpa De El Con La Envoltura De 1500 Pesos Envoltura Pesos De Gee E Un 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 Este sí es de verdad, ¿verdad? De ese que usted ocupaba para apretar a aquella copia. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Hey, Prince! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh, what is that? Una tanga, es una tanga. ¡Oh, jeez! ¡Ya salió! ¡Woo! ¡Una camisa! ¡Una camisa de los pies! ¡Yeah, yeah! ¡Homer! ¡Con un calcetín puesto! ¡Woo! ¡Ok! ¿Tocaron back to back? ¡Back to back, Papa! ¡Otro para grandpa! ¡Oh, mi amor! ¡Ah, un calcetín! ¡Qué raro! ¡Es un calcetín! ¡Qué raro! ¡Es un calcetín! ¡Algo quiero! ¡Algo quiero! ¡El hijo y no dice! ¡Ah, no! ¡Woo! ¡Qué azul! ¡Las pijamas de Hugh Hefner! ¡Oh, shit! ¡Looks like it! ¡Hugh Hefner! ¡Oh, God! ¡No, no voy a poder salir! ¡Hugh Hefner, mamá! ¡Mamá! ¡A sacar el lavazón! ¡Ese, ese! ¡Woo! ¡Bro, what's up! ¡Y mi tío mamá! ¡Ah! ¡Ahora sí me fue bien! ¿Cómo le hizo tu tío mamá, Mati? ¡Vamos a ver qué es! ¡What is it, bro! Nosotros los vamos a mostrar todos de acá. Miren nomás lo que quedó en los tamales. ¡No, hombre! ¿Cómo la ven? Les dije que se los hacía a mostrar y el menudito no se los mostré, pero también quedó muy rico. Bueno, amigos, ya vieron lo que fue nuestra pequeña noche buena. Ahorita ya, pues, es de madrugada. Nos tenemos que ir a trabajar. Pero, esperamos que les haya gustado nuestra pequeña reunión aquí familiar. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Ya casi es año nuevo. Los invitamos a que vean el siguiente episodio. Y el en vivo que ya les comentamos. Vamos a tener este jueves en, no sé, dos, tres días. ¡Nos vemos! ¡Yepa, chepa! ¡Yepa, chepa!